Desde los ghettos y esquinas peligrosas That's the scratch Un millón de grados A.R.I. Fossil Rafa D.E.V. Descansa el pa Va, va, va Vengo yo, vengo yo Directo de la nada Directo de la acción y la emoción soy mensajero Y a la vez espero con paciencia Que tu calmes mi sed de terror y de violencia La esencia de mi ser es romper Y slash en mi camino es aún peor que perecer Y la muerte ahora es vida Has abierto tú la herida y lo que haces será verdad Ahora ya será vestida Y bleh, bleh, esta vez he llegado De lo más profundo que nunca hubieras imaginado ¿Lo has pensado? ¿Tienes preparado? Es slash está en tu alma, hijo puta, la has cagado Lo sientes, lo sientes, ahora te arrepientes Pero te tengo atado como una puta serpiente Y de repente me tienes en tu corazón Y ten mucho cuidado porque vengo, vengo yo Atento, atento, 500 y 200 Dismundo y para ti Expreso lo que siento y el viento se para Cuando mi aliento dispara Y tu cara amarilla al sentir mi pesadilla Vení y vagas por un punto de luz y de ilusión Pero todo cambiará al acabar yo mi canción Cualquier ángulo es correcto, cualquier ángulo está bien Para romper un alma, para poder romper bien Dime quién, dime quién Dime quién despide ese aroma Que el estado de coma dejará a los que entren en mi zona En mi área restringida, aquí estás cual poniéndole precio a tu vida Y ríete de mí, ríete de esto Mi ritmo sale así, yo enterraré tus restos Ponte a cubierto, viene el amo del horror Y ten mucho cuidado porque vengo, vengo yo Porque vengo, vengo yo Porque vengo, vengo yo En ese Introduciendo a Rafa Aquí viene el rey Psicopata y dueño Poseedor del reino de todos tus sueños Que crece y crece y que está el mismo tiempo que anoche Seguido y guiado por el ritmo de la muerte Dejarte reír Dejarme salir Porque no podrás unir Porque yo voy a por ti como si fuese yo lejos Y de un puto jabalí sentirás Que noche tras noche me verás en tu sueño Que noche tras noche me verás que soy el dueño Sentado en el altar de mi trozo de la maldad Llamado y apodado por el nombre de Rafa Y sufrirás, sufrirás como todos los demás Que han sido acribillados por mi rima Que hacen que toda la gente se me inclina a mis pies Tú lo has de ver Sintiendo mis palabras en su mente Sé inteligente y escucha a mi gente Créeme y sigue me rimando en español Y ten mucho cuidado porque vengo, vengo yo Y ten mucho cuidado porque vengo, vengo yo A.L.I. Bossy That's a scratch Rafa Pedro Tuque Dark Big One Boss Inca Soke Jason FTT Afe Denny Alex Cápsula Kane Lugan Hill Markitab Leo Post chал Regolo Bgo Bho lease Regolo ¡Gracias!